Comida, gracias al mundo que existe la comida, gracias a la comida que existe la comida, gracias a la gente que ha creado la comida, esa gente en los inicios de la humanidad, que dijo la humanidad sin comida no va a ningún sitio, unos crearon la rueda, otros crearon la comida, gran invento, gran invento, eso facilitó nuestra subsistencia, reproducción, digo nuestra, la mí de mis colegas, y por eso ahora tenemos muchos hijos, tenemos tres caravanas, viajamos por el mundo adelante, no tenemos intenciones de hacer nada, ni matar a nadie, ni dejar de matarlo, o sea, somos neutros, el pH y todo, o sea, de hecho no existimos, no se nos ve, o sea, sí existimos pero no se nos ve, pero bueno, existimos de aquella manera porque como somos neutros, ¿sabes? Existimos y no existimos a la vez, depende de cómo nos mires, si miras para allá no existimos, si miras para aquí sí existimos, es ahí, pH neutro.